Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las dietas detox, un tema que genera mucho debate. Seguro que has escuchado que nuestro cuerpo está lleno de toxinas que debemos eliminar. Pero, ¿hay algo de ciencia detrás de esta afirmación? En primer lugar, nuestros cuerpos son increíbles para desintoxicarse por sí mismos. El hígado y los riñones trabajan sin descanso para filtrar las sustancias dañinas. Entonces, ¿la idea de que necesitas una dieta especial para ayudarlos? La ciencia no la respalda realmente. Las dietas detox prometen beneficios como pérdida de peso, reducción de la inflamación y una piel más saludable. Sin embargo, cuando analizas las investigaciones, no hay mucho que respalde estas afirmaciones. Muchos nutricionistas coinciden en que estas dietas se basan más en el marketing que en beneficios reales para la salud. Entonces, ¿por qué las dietas detox siguen siendo tan populares? Bueno, a menudo vienen con testimonios entusiastas y promesas llamativas. Pero recuerda, las historias personales no son lo mismo que la evidencia científica. La cuestión es esta, ¿dietas que prometen resultados rápidos sin esfuerzo? Suelen ser demasiado buenas para ser verdad. Las mejoras sostenibles en la salud provienen de cambios en el estilo de vida a largo plazo, no de soluciones rápidas. De hecho, algunas dietas detox pueden incluso ser perjudiciales. Pueden provocar deficiencias nutricionales, deshidratación y otros problemas de salud. En lugar de buscar una solución milagrosa, busca una dieta equilibrada, ejercicio regular y asesoramiento médico profesional. Así que, la próxima vez que escuches sobre una dieta detox mágica, da un paso atrás y piensa con detenimiento. Tu cuerpo no necesita una desintoxicación, solo necesita que lo cuides bien. Gracias por ver este video. Si te ha resultado útil, dale al botón me gusta y suscríbete para obtener más información basada en la ciencia. Hasta la próxima. Mantente saludable. Sed curiosos.